En los próximos días llegará a nuestro país un nuevo lote de vacunas, pero ahora para menores de edad. Autoridades de salud pública dieron a conocer que a mediados de semana un lote de vacunas contra el COVID-19 destinadas a la inmunización infantil arribará a Guatemala. El epidemiólogo del área de salud Guatemala Central indicó que con este cargamento se proseguirá con el proceso de vacunación infantil. Se trabaja en coordinación con el Ministerio de Educación para distribuir el biológico en los diferentes centros educativos y así aprovechar la cercanía que se tiene con grupos de estudiantes y sus padres de familia. Información que tenemos de parte del Ministerio en el Centro Nacional de Biológico, se espera la llegada de un lote de vacuna moderna, pediátrica, a partir probablemente del próximo miércoles. Entonces nosotros podemos ya después de que el Centro Nacional de Biológico haga la distribución correspondiente a las áreas, esperamos ya jueves o viernes de la próxima semana iniciar el proceso de vacunación. Algo importante de mencionar es que en coordinación con el Ministerio de Educación se va a tratar de que la mayoría de niños en el grupo de 6 a 11 años, como usted mencionaba, se vacunen en las escuelas. Entonces tendríamos que esperar que el biológico ingrese al país, luego se haga la distribución y ya posteriormente a través del Ministerio de Educación se haga la coordinación específica para los lugares, escuelas, donde se va a estar administrando por parte del Ministerio de Salud este biológico, que es exclusivamente para este grupo de edades, es decir que la moderna que viene, viene en la dosis específica pediátrica. Las vacunas para niños serán distribuidas en todo el país y se dará continuidad al proceso de vacunación de niños entre 6 y 11 años de edad.